Hace un mes tuve el procedimiento de la banda grástica con el Dr. Choi. He bajado 24 liras desde que inicié el proceso. Al principio fue duro como cualquier operación, pero usando la faja me ayudó mucho con el soporte, así que recomiendo 100% si quieres ver resultados y quieres ver otra oportunidad.